El Parque Nacional de Arién es reconocido a nivel mundial por contener la mayor extensión de bosques lluviosos del sur de América Central. Pero estos bosques están desapareciendo mayormente por la tala ilegal y el avance sin control de la frontera agrícola y ganadera. Entre 2000 y 2008, en Darién se perdieron alrededor de 17.328 hectáreas de bosques. Si el 20% de las emisiones de los gases de efecto invernadero a nivel mundial se deben a los cambios en el uso del suelo, particularmente por la deforestación, el aporte de nuestro país en el cambio climático es significativo. Un mensaje de Ancón y de la Embajada de Gran Bretaña.